El domingo 10 de abril, millones de mexicanas y mexicanos participarán en la consulta sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hecho histórico pues se trata de la primera ocasión en la que un mandatario pone a consideración del pueblo si continúa en el cargo o no. Según establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo quinto para que la revocación de mandato sea válida, deberá contar con la participación de por lo menos el 40% de las personas registradas en la lista nominal de electores. Una vez alcanzado el 40%, lo que equivale a 37.129.000 ciudadanos, el segundo punto que debe cumplirse es que el 50% de los electores que participaron, más una persona, hayan votado en contra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe su mandato. En caso de alcanzar este número, el mandatario estaría obligado a renunciar a su cargo. Finalmente, en caso de que los números de participación sean inferiores al 40% establecido, la consulta de revocación de mandato no tendrá validez y quedará anulada. Cualquier persona que tenga al menos 18 años de edad, que se encuentre inscrita en el padrón electoral y que cuente con una credencial para votar emitida por el INE con vigencia hasta 2021, podrá participar en la revocación de mandato 2022. De acuerdo con el INE, para la consulta de revocación de mandato serán instaladas 57.500 casillas en todo el país. Y se imprimieron más de 94 millones de papeletas.